Seguimos en este cubrimiento de Arte a la Lata, Pintura a la Lata, Arte al Muro, acá en Siloé, hoy es de Diciembre de 2019. La gente lo que van a guardar los eventos, maresas. Ah, pues y este es el festival, ¿qué número? Esta es la octava versión. Nos faltó poner la octava versión. Sí, esta es la octava versión de Arte al Muro y Pintura a la Lata. Bueno, hoy es 10 de Diciembre de 2021, estamos esperando a la Minga Indígena, que ya está en la Universidad del Valle. Vamos a acompañarlos también en el Parque de las Banderas. En unas cuantas horas ya comienzan a caminar. Y después de mediodía, las actividades artísticas y culturales en el Parque de las Banderas, allá donde estamos apuntando la cámara, que es el Estadio Pascual Guerrero, allá estarán los indígenas en el barco del Día Internacional de los Derechos Humanos, acá en Colombia. En el mundo se celebran, pues, esta actividad de los derechos humanos. Y estamos con Pintura a la Lata, Arte al Muro. La gente se va distribuyendo. Estamos en la octava versión de Pintura a la Lata, Arte al Muro, acá en Siloé. Hoy es 10 de Diciembre de 2021. Bueno, seguimos en este octavo festival de Pintura a la Lata, Arte al Muro, de señores al piso, con Apo, con Silva. Los artistas que vienen de todos los lados de Colombia y de algunas partes de Latinoamérica. Seguimos, pues, en este pintatón, en este Arte al Muro. Hoy, 10 de Diciembre de 2021.